¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que ya dudas, ¿no? Punya, has de ser y has de trapechar, hombre. Yo lo grabaré aquí, es punya, lo has de trapechar, hombre. ¡Eh, calla! ¡No, Lucar, si tant, si tant! No hauries de tenir tres faltes a matar. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Ya os y fiquen. ¡Bien! ¡No, Lucar, no! Sí. ¡Sí, se les aporta la primera! ¡Bueno! ¡Que aporta! No me vas para a meta! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ajante así! ¡Élo! ¡Cando amor! ¡Cando amor! ¡Aj, esto ya viene en la bella! En Clarillo. ¡Vamos! 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 ¡Apulenta! ¡Apulenta! ¡Escary! ¡Vamos! ¡Y treponero de Precios por Julio. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 Álvila Uth, Álvila Uth, Álvila Uth, Víti Jorge Právez por Álvila. Un día lo teo, lo teo, ¿verdad? Un día lo teo. Un día lo teo. Un día lo teo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, ya se corremos aquí! ¡Gracias! No es que fan... ¡Dumirí! ¡Davant! ¡Eh! Personal aquel... ¡Auva, uva! ¡Eh! Es del 15 la personal... ¡Ya está bien! ¡Pero que... ¡No está en el tanto de una naturaleza! ¡Pero que se lo viva! ¡Auva, eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Sí! ¡Si! ¡Auva, eh! ¡Torni, torni! ¡Va, torni! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy vamos a tirar más récord de puntuación. ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡A de la segunda! ¡Vamos! ¡A de la última! ¡Donos! ¡Gracias! ¡Los! 2 a 0, ya está bien. 2 a 0. Es lo normal, también hacemos como mínimo 4. Yo he dicho 3-0-3 o 0-4. Yo he dicho 3-0-3 o 0-4. Yo he dicho un no. Espanol que se indica que se ha dicho. No he portado un récord de una comunitat de Barça. Venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! Comença a anar bé aquest partit, eh? Bueno, es del Barça. Em anava a final. No hi va, no hi va, salteu. Els Bal, els Bal, el Bal aquest es va a fer tota el rat al que caixava. Dintemana, penar, quan clàssic ens pintaria la cara. No hi va. Endavant. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maduro! ¡Gracias! 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 ¡Panem de patria! ¡Gracias! 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 Muy bien quiet, eh. ¡Apa aquí! Muy bien quiet, eh. ¡Y ahora sí que no se hagan culpa, eh! ¿La cincera? ¿Quién es que no se hagan cuidado al nuestro? Es el cinco, ¿eh? Yo digo que sí. Ya en tenía cuatro, ¿eh? Espunya ha jugado poco hoy, ¿eh? Espunya. Sería un cuarto partido, ¿no, qué? Cuando te pasó el sol. Yo ya podíamos ir a duchar. ¡Viva la fiesta que hizo el ¡Ahí pegué para todos! ¡Viva la fiesta! ¡No se déjane! ¡Viva la fiesta! ¡No se déjane! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arbitre! ¡Venguts! ¡Aquí a la tabla se n'hi ha con! No, no, no. No, no, no. No n'hi ha cap de gran que fiqui ordre. Hàstia, molt bé. ¡Gracias! 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 ¿Puedes aportar? A ver si es tío. No, no estás. ¿Alguien de alguna granja de ports que nos han aburrido? Estadio es un desgraciado, ¿eh? Están achecando fotos, ¿eh? Están achecando. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Luz partido para el veterano. 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 Un tiro más, uno. 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 Un tiro más. Un tiro más, uno. 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arbitre vengut! ¡Arbitre vengut! ¡No tienes ni idea! ¡No sabes más! ¡No sabes más! ¡Arbitre vengut! 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 ¡Agua, ama! ¿Dio qué? ¿Qué vos? ¡Molvo en, eh! ¡Agua, ama! ¡Agua, ama! ¡Toma ni suave, eh, ¡Ve! ¡Catalán! ¡Molvo! ¡Molvo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no!